Allá para los amigos de él, Sergio Alcudia, eso es todo, ok, vamos comito, suéltala Vamos a la pista, a ver ahí, ¿sí? Que le bajan los vistas, no sé qué es lo que quieren bailar Porque ella no baila, su papá, su papá, su mamá, que no, su mamá Que sí, que es lo que quieren bailar Mambo, 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 sí, 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 ¡ah! Ah, 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 ah Ah, hay que sacar el polvo, dice, ¡oyelo! Que le bajan las vistas, no sé qué es lo que quieren bailar Porque ella no baila, su papá, que dice su mamá, que no, que dice su papá, que sí, que es lo que quieren bailar Mambo, 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 sí, 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 ¡ah! Hay que sacar el calor, dice, ¡eh! ¡Ella de la fraca! ¡Ella de la fraca! ¡Ey! Ah, 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 ah ¡Ajá! 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 Y hay que levantar el pollo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sui! ¡Acábala! ¡Ajá! 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 A ver bailar, a la mano arriba, a la mano arriba Ya se cansaron, una bulla Menealo, 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 menealo Y ahora va a ir Mírala, que linda viene, mírala, que linda va Mírala, que hernita viene Y así se baila en mi tierra, señores ¡Adiós! Mírala, que hernita viene Y así se baila en mi tierra, señores Mírala, que hernita viene Mírala, que hernita viene Mírala, que hernita viene Mírala, que hernita viene Mírala, 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 mírala Mírala, que hernita viene Mírala, que hernita viene Mírala, que hernita viene